Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me indican que está la prensa nacional y también la prensa internacional. En principio, agradezco el interés desde cada uno de vuestras editoras de prensa de querer informar de primera mano lo que pasa en el país. Gracias, señor Luis. Estoy asumiendo el cargo de Presidenta de la República. Este es mi segundo día. Estamos adentro haciendo el despacho correspondiente y así como ayer en el Congreso pedí una tregua para poder ordenarnos todos, yo voy a agradecer también a la prensa, darme una tregua para poder ordenar y de pronto darles algunas noticias de primera mano. Siempre la van a tener desde mi persona, desde mi lado. Seguramente tienen muchas preguntas por hacerme, pero entiendan también que las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo para poder hacer frente a las necesidades y a la realidad del país. Así que les voy a agradecer unas cuantas, seguramente, preguntas por allí y yo gustosamente les voy a atender, pero que sean tres preguntas, por favor, uno acá y allá. Tres, ya está. ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenos días. Simena Carrasco, de TV Perú. En principio, para que nos pueda comentar... ¿Acá hay un micrófono? Sí, para que nos pueda comentar, Presidenta, buenos días. Simena Carrasco, de TV Perú. ¿Cómo encuentra el despacho presidencial en estos momentos y si ya ha determinado quién va a ser su nueva presidenta o presidente de Consejo de Ministros? Gracias. Gracias. El despacho presidencial ayer se ha encontrado con cierta documentación, la misma que la Fiscalía de la Nación ha tomado... Ha intervenido anoche el despacho presidencial y la respuesta sobre Presidenta o Presidente del Consejo de Ministros todavía no tenemos el nombre. Gracias. Presidenta, Presidenta Mariela Diegues para el canal de Noticias para Latinoamérica de E-News. Hay muchas regiones del país que están reclamando el adelantamiento de las elecciones. ¿Cuál va a ser su decisión? Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Presidenta, Presidenta... Yo le voy a agradecer a la prensa internacional. A la prensa internacional... Presidenta, Presidenta, la Presidenta para la Presidenta, Mónica Rincón de CNN Chile en Vivo. Le quiero preguntar por la prensa internacional que nos hable de la inestabilidad que se está viviendo en Perú y qué mensaje también le envía al continente latinoamericano respecto de lo que va a hacer usted y si va a adelantar elecciones o no. Una mirada regional, aprovechando también, les saluda Jacqueline Rodas de Coavisa desde Ecuador. Había la reunión de la Alianza del Pacífico este 14 de diciembre, se ha suspendido. ¿Qué va a pasar para Ecuador? Esto era de interés. Y de paso, saber su opinión sobre nuestro presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo va a ser la conformación ideológica ahora en la región? ¿Va a cambiar? Sabemos que usted es una presidenta de izquierda y sobre todo el tema de la Alianza del Pacífico. ¿Y cómo va a ser su relación? A ver, el tema de... Le hemos preguntado de prensa internacional, le habla Idan Uy, de Televisión Nacional de Chile, si nos puede referir sobre la inestabilidad política que está atravesando su país con seis mandatarios en los últimos seis años. ¿Qué nos puede decir eso de señal para el resto de los países? Y si va a adelantar o no las elecciones. Gracias. Mire, el tema, efectivamente, la inestabilidad política en el país no es de ahorita, es de tiempo atrás. Tenemos, como usted bien ha dicho, seis presidentes que van pasando. El tema de adelanto de elecciones ya lo contesté hace un minuto. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas. Y lo que hemos tenido conocimiento, la entrega pro-témpore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota. Creo que solamente está corriendo en el tiempo o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica. Esperemos que, en todo caso, el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro-témpore para el Perú. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego.